¿Qué pasa manes? Bienvenido a una nueva jornada en esta Liga Santander con el Real Sporting de Gijón Jornada número 14 donde nos visita el Club Atlético Osasuna Partido que se juega hoy domingo a las 6 y media en el Estadio Municipal del Molinón Y donde hay algo más que 3 puntos en juego ya que ambos clubes nos encontramos básicamente en la mierda Estamos en la zona baja, luchando, sufriendo y peleando por la permanencia Y creo que estos 3 puntos van a ser algo más que 3 puntos, pueden ser oxígeno a final de temporada La alineación con la que yo creo que puede salir hoy en el Sporting es la siguiente Bajo palos del Pichu, lateral derecho Douglas Centrales, Lillo con Mereid, lateral izquierdo Isma López 5 en el centro del campo, Moin, Nacho, Kase, Sergio y Carmona con Víctor enganchando y arriba Duje, Chop Sería una alineación que a mí me gustaría ya que ni Bavin ni a Morevieta me acaban de convencer de Centrales Con lo cual me la jugaría con Lillo Mientras tanto los Asuna puede que salga con Naucet bajo palos Bonin, Flaño, García y Klerk en la zaga defensiva Fuentes, Gaussic, Torres y Berenguer en la zona medio Y arriba Riera y Sergio León Esta semana la simulación la he jugado contra mi amigo Charrua Con lo cual os dejaré en la descripción abajo en primera línea su canal de Youtube Para que le sigáis y os suscribáis, le deis cariño allí Porque es un gran aficionado a los Asuna Y evidentemente a mí me gusta jugar contra gente que sea aficionada de su club Y que sea un supporter como yo del Sporting, pues ellos de sus respectivos Dicho esto, recordar, partido 6 y media estaré en ES Radio Asturias Retransmitiéndolo en directo desde la cabina 12 del Molinón Así que os dejaré también en la descripción los diales, la página web y todo por si lo queréis escuchar Y ahí me tendréis pues bueno, dando mis pequeñas aportaciones sobre el encuentro en directo También bueno, luego recordar que tendremos el blog post partido, la cámara de la cabina y demás historias Dicho esto chicos, revienta el like, suscríbete, comenta aquí abajo como lo ves Y vamos con el encuentro, sacamos nosotros de centro del campo Empieza el partido en el templo Rueda la pelota en el Molinón con esta primera jugada Donde Víctor Rodríguez se cuela entre la zaga y el golpeo de pierna derecha Sale bastante desviado, una primera aproximación en el minuto 2 En el 8 llega Charrua moviéndolo ahí en la zona de 3 cuartos con Berenguer La tiene ahí Causica, juega el golpeo, el golpeo en segundo tiempo Y completamente solo en el minuto 9 Tira fuera de la portería defendida por el Pichu Cueira Una ocasión tremenda, como podéis observar, le quedó el rechace después del primer golpeo Y al final no encontró portería Vamos con una nueva ocasión, de nuevo Charrua empujando Ahí con los Asuna, se va muy bien, hay Torres Del zaguero en perfora, Douglas tapando Encuentra el hueco, sale el Pichu, tapa el Pichu, sale el tiro Y al final el balón manso a las manos de Cueira Minuto 36, una primera parte que nos dejaría esta última jugada antes del descanso Como quien dice Don Isma López, lleva la pelota, tira el centro Pone el balón ahí para que Chip y Chop la mate de cabeza Gol del Croata, gol de Duye Chop Muy buena la internada del Torito Navarro, un van de izquierda La primera incorporación prácticamente en el partido Puso un centro templadín y Chop no perdona 1 por 0 en el marcador Vamos con ventaja en el electrónico Llegábamos así con esta ventaja momentánea al descanso Chicos, una primera parte muy, digamos, escueta en cuanto a ocasiones Muy igualada en el centro del campo Muy bronco el partido La verdad que fue un partido O sea, está siendo un partido muy, muy, muy tenso Puedo deciroslo porque evidentemente No veis que haya muchas ocasiones Pero sí que hubo aproximaciones, últimos pases cortados y demás Que bueno, pues no llegaron a materializarse Después del filo del descanso, lo dicho Cambios, entra Carlos Castro por Duye Chop Preguntarás por qué, pues es que se lesionó Evidentemente me apareció la estrellina Y también mueve banquillo el Charrua que introduce a Miguelito de las Cuevas Por Kausik Miguelito que vuelve al templo Miguelito que vuelve a lo que un día fue su casa Vamos con la segunda parte, chicos Ya mueve la pelota Charru con el Osasuna Y vamos a tener aquí una ocasión Donde la recuperamos aquí con Moï Gómez Muy bien, Moï Ojo, manda izquierda Moï perforando la bicicleta para internar Hace el doble gambeteo Busca el hueco, el golpeo Despeja Naucet Y la segunda jugada La chica, muy bien la zaga Atentos al córner que va a botar de las Cuevas Pierna derecha, el balón templado Sale el Pichu Puños fuera Queda el rechace que va a llegar García La pone ahí para oyer Hay un hombre tendido en el punto de penalti Como podéis observar el balón bombeado Ojo el remate y la volada terrible de Pichu Cuéllar para evitar el empate en el marcador Tremenda estirada tras el testarazo de Torres Ahí veis como voló el Pichu Como voló el murciélago Increíble el paradón para evitar Mientras que veíais como se quejaba ahí del hombro No sé si era Mereo quien Pero bueno, la cuestión Córner de nuevo Va Miguelito de las Cuevas de nuevo Pierna derecha a la templa Llega el balón ahí volando Queda muerto Riera sale el Pichu a matar Y al final Mere consigue achicar la bola Peligro en el área del Sporting Sale de nuevo Charru Con de las Cuevas para León Ojo mete el balón entre líneas Se va Riera Riera contra el Pichu Riera contra el Pichu Pierna derecha La madera y al cesto Una contra muy buena por parte de Charru Una contra muy buena en tres toques Se nos plantó con Oriol Riera Delante del Pichu Ahora para los Asuna Esto no para chicos El centro templado Ojo como lo vuelve a envenenar El Pichu que la despeja Muy bien despeja Nachocas es el rechace Le queda Tano 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 Y para donde el Pichu Cuellar en el 82 Esto se está poniendo muy tenso chicos Se está poniendo la cosa Muy muy interesante Últimas jugadas Todo por todo Empujando a ambos clubes Empujando a ambos equipos Y aquí veis en la parada del Pichu Cuellar Impresionante Vamos ahora con otra nueva Bueno con movimientos de banquillo Mejor dicho Minuto 84 Se retira Oriol Riera Nosotros realmente los cambios que hacemos es Meter a Canella por Moy Para tener un poco más en banda izquierda Y Rashid por Sergio Pues básicamente porque está Más cansado que cansadín Oriol Riera se retiraba No me marca quienes son los cambios Así que bueno pues Podéis imaginaroslos Que se es de los Asuna Básicamente no tengo ni idea De quién es ese por la cara Porque no hiela su cara real ¿Vale? Entonces bueno chicos Vamos con la última jugada Donde la tiene Douglas Pereira Para Víctor Rodríguez En banda derecha La tiene Charlie Carmon Adiós Ahí lleva la pelota Tira al centro Charlie Carlitos Castro Remata al travesaño Diego Douglas Pereira Pero la deja muerta Para Naucet Y con esa jugada chicos Con ese remate Al travesaño Acaba el encuentro Uno a uno En el marcador Yo creo que ha sido Un partidazo Lleno de ocasiones Paradones Mucha tensión Mucha intensidad Y sobre todo Pues un juego de estos Que te mola Que dices tú Bueno Me gustó jugar este partido Recuerdo que tenéis abajo En la descripción El canal de Charrua Y los diales de Es Radio Por si queréis escucharme Esta tarde Retransmitiéndolo en directo Como ya dije Desde el Molinón Yo por mi parte Me despido Os invito a que comentéis Aquí abajo Que os ha parecido el vídeo Os invito a que os suscribáis Y que deis a la campanina Porque si no No os va a avisar De que he subido vídeo Y también Que me dejes un buen like Pusia Sporting Nos escuchamos esta tarde En el Molinón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!